Dígame por favor, señorita ¿Dónde vas, mi amor, esta noche? Dígame por favor, señorita Ya no tengo nada sin ti Catarina, una balanera Catarina, balanos Catarina, balanera Catarina, balanos Bésame, bésame en la mañana Bésame, bésame todos los días 1, 2, 3, el mundo es tuyo Tu sonrisa es romántico Te amo, te amo Te amo Mi amor, te quiero mucho No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.